Un corazón de madera Y un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer Porque para amar hay que sentir Y para querer hay que saber Le falta el corazón para que pueda sentir Que aprenda a querer Y un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer De madera fina Fabrica en Olloni Un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer Y un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer Porque para amar hay que sentir Y para querer hay que saber Le falta el corazón para que pueda sentir Que aprenda a querer Y un corazón de madera Y un corazón de madera Te voy a mandar a hacer Que ni siente ni padece Ni sabe lo que es querer 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 Qué ni sabe lo que es querer Que senta lo que es querer Y un corazón de madera Que te voy a mandar a hacer ki definition Gracias.